Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Andale. ¿Qué necesitas? No lo metes, mamá. No lo metes, mi niña Pejo, ya. Es que está muy titida, mi mamá. No, no lo metes. No lo metes. La chonueca tiene mi corazón, no lo metes, mi mamá, sí. Niña, no, niña. Duérmete. Mimi, Mimi. Yo estoy muy titita, yo estoy muy titita, sí, mi corazón. Y le dije a Silvia que dio, que si va a tener ahí a la cuna. Mimi, 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 chocó con Pedro, mi sí, sí, ya, ¿sabes? Sí, mi corazón. Sí, mi corazón. Ya. ¿Qué necesitas? No metes, mamá. No metes mi corazón.